Hola amigos, soy Alex de La Osexto es Crónica de un cinéfilo. Aquí estoy como siempre para compartir con vosotros mi pasión por el cine, la música, los cómics, el merchandising y los videojuegos. Queridos amigos, en el año 1984 se estrenó Cazafantasmas, la película dirigida por Ivan Reitman, escrita por Harold Ramis y Dan Aykroyd y por supuesto no podemos olvidar al gran Bill Murray que por allí andaba también en la gestación de todo esto. Mención especial a la música, al score compuesto por el grandísimo Elmer Bernstein y qué puedo deciros de Cazafantasmas, pues que han pasado más de 35 años y si alguien ve este vídeo dentro de otros 30 años habrán pasado 65. En fin, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos años, han pasado décadas y aún sigue vigente, aún sigue siendo una película que como digo arrastra seguidores y sigue despertando esa pasión tan viva como en el primer día. Un producto que es alucinante, insisto, que haya pasado tanto tiempo y siga generando merchandising, es una máquina de hacer merchandising en potencia y para ello estoy aquí en el día de hoy haciendo este vídeo que espero que disfrutéis y que es pues, en fin, algo entrañable, algo de del corazoncito ochentero que llevo dentro y que como digo forma parte de mi colección, concretamente la colección que Playmobil sacó a la venta con todo el fenómeno Cazafantasmas y que es una auténtica delicia para todos los que somos fans de la película y por supuesto fans de los clicks que era como lo conocíamos los niños de la época. En fin, como digo, Cazafantasmas, la colección de Playmobil, ahí os la dejo, espero que la disfrutéis. Nos vemos en la próxima, queridos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz